¡Hola! ¿Qué tal? Parceritos y parceritas, el día de hoy van a aprender cómo retocar ojeras, imperfecciones, manchas y granitos con las herramientas de Photoshop. ¡Síganme los buenos! Bueno, parceritos y parceritas, ya estamos aquí en el computador. Lo que vamos a hacer es corregirle a la modelo todas las manchas de la cara que tiene, todo el acné, las ojeras, todo, todo, todo lo vamos a corregir. En esta zona de herramientas vamos a primero a usar el pincel corrector puntual. Esto lo que nos va a permitir es corregir esos barros y espinillas muy fácilmente solo con un clic, pero primero vamos a duplicar la capa. Una vez duplicada la capa vamos a añadir espinilla por espinilla. Vamos a hacer clic sobre cada una de las espinillas. ¡Listo! Este proceso lo voy a adelantar para que no sea tan tedioso para ustedes. También podemos corregir este tipo de lunares en su cuerpo o manchas. Podemos quitarlas todas solamente con un clic. Después lo que vamos a hacer es usar el parche. Aquí está la herramienta parche. Y ahora vamos a seleccionar la zona que queremos corregir. Por ejemplo, la ojera de nuestra modelo. Vamos a seleccionar la zona que quisiéramos que se viera en la parte de arriba. Como pueden ver, no quedó tan bien, entonces le damos control-z. Vamos a seleccionar un poco más de la zona. Le vamos a dar un comando que nos puede ayudar a modificar un poco la opacidad de esta capa. Como el parche no nos ayuda mucho para esto, entonces lo que vamos a hacer es solamente esta zona de acá. Y la corregimos. Ahora lo que vamos a hacer es duplicar una capa. Vamos a hacer un parche sobre la ojera de nuestra modelo. Un parche que quede bien simétrico, que quede pegadito a la ojera. Vamos a trasladarlo a una zona que quisiéramos o que veamos un poco más limpia. Control-D. Ahora lo que vamos a hacer es modificar la opacidad de esta capa. Para que sea un poco más transparente. Vamos a dejarla en 50 y en 50. Así como pueden ver, pues se ve un poco más clara la ojera de nuestra modelo. Se ve un poco más natural. Podemos hacer lo mismo con la otra ojera. Como pueden ver, se ve bastante natural y pueden notar la diferencia de las ojeras. Es algo que sirve mucho para disimular todos esos parches y esas zonas que no nos gustan tanto de la foto. Por ejemplo, aquí la modelo tiene un acné bastante serio. Entonces lo que vamos a hacer es corregirlo con una zona que nos guste un poco más. A veces quedan como algunos parches. Si no nos gusta el resultado, le damos Control-Z. Y si nos gusta, pues Control-Z. Y volvemos al resultado anterior. Ahora lo que vamos a hacer es usar el tampón de clonar. ¿Qué nos va a servir el tampón de clonar? Pues vamos a seleccionar una zona que esté limpia y vamos a aplicarla a una zona que esté con acné o que esté sucia. Como pueden ver, va pintando una zona. Primero seleccionamos con Alt y hacemos clic en la zona que está limpia. Llevo esta zona limpia y le hago por encima del barrito. Como pueden ver, ahí tapó esa zona. Le damos Shift y le damos encima del barrito. Ahí va tapando la zona, pero como estamos en opacidad 50, relleno 50, casi no se ve la diferencia. Así que haremos otra capa más. Ahora sí van a notar un poco más la diferencia. Le damos con Alt. Seleccionamos y clic. ¿Qué tal, parceritos y parceritas? Espero que estén disfrutando muchísimo su video. Como muchos ya saben, yo soy fotógrafo y productor audiovisual. Hay momentos que se deben dejar en las manos de un profesional. Para eso estoy yo, David Gant. Fotografía y producción audiovisual. Hay momentos que deben ser captados para toda la eternidad. Y qué mejor que yo, David Gant. Un youtuber, influencer y fotógrafo. El cual te puede ayudar en tus proyectos audiovisuales. Hacemos 15 años, bodas, eventos sociales, maternidad, bebés, cumpleaños. Y todo lo que tenga que ver con fotografía y video. Para eso estoy yo. Hacemos los photobooks. Hacemos los cuadros. Y mucho más. Para más información, marca mi número. 320-871-3524. O puedes contactarme en alguna de mis redes sociales. Aparezco como David Gant. Respondo muy rápido los mensajes que me dejan. Y para el que le interese. También puede adquirir mis cadenas cubanas. ArrobaGotGant.com Pueden seguirme también en esa página. Para el que quiera apoyarme. Sin nada más que decir. Sigue disfrutando de este maravilloso video. Alt y click. Alt y click. Alt y click. Seleccionamos la última capa. Alt y click. Si vemos algunas zonas que no nos gustan. Pues simplemente le damos control Z. Control Z. Vamos yendo hacia atrás. También podemos usar en las herramientas de corrector puntual. Aquí. Para corregir la zona. Hacemos click. Por encima. Y vamos corrigiendo las manchitas. Vamos a darle full opacidad. Y full relleno. Así vamos quitando esas zonas. Que no nos gustara mucho. La herramienta del tampón de clonar. Y vamos corrigiendo. Poco a poco. Hasta que nuestra foto quede perfecta. Aquí en los ojos creo que también pueden corregir algunas cosas. No se corrige tanto. Entonces lo que vamos a hacer es. Aquí. Vamos a poner esta capa arriba. Ok. No me gustó. Entonces. Duplicamos esta capa. Que paso aquí. Bueno. Le vamos a dar otra vez opacidad a la capa. Pues para que. No se vea como tan rellena está. Para que sea un poco más natural. Ahora vamos a rasterizar estas capas. Control. Alt. Shift. E. Y estas tres. Las podemos eliminar. Podemos ver el antes y el después de nuestra modelo. Como pueden ver. Le hicimos bastantes correcciones al acné. A los lunares. Y su rostro quedó un poco más perfecto. Ahora lo que podemos hacer es. Con el parche. Vamos a seleccionar. Esta zona. Y vamos a quitar. El cabello. Producto de la brisa. Como pueden ver. Lo borra. Bastante bien el programa. Aunque. Con el mouse. Se me dificulta un poco seleccionarlo. Lo borra bastante bien. Lo hace muy bien el programa. Y también pueden quitarlo con el corrector puntual. Van haciendo el click. Por encima del cabello. Y se va borrando. Como pueden ver. Lo estoy borrando. Voy a adelantar este proceso. Por último. Si quieren que su foto quede un poco más perfecta. Pueden aclarar los dientes. De la chica. Pero pues eso ya es a su antojo. Seleccionan la herramienta esponja. Y van a poner los dientes totalmente grises. Esto lo que hará. Es que puedan sobreexponerlos. Y al sobreexponerlos. Les va a quedar una sonrisa colgate. Prácticamente. Para que vean que todo lo que ven las redes. Pues no se lo tienen que creer. Porque. Es puro photoshop. Eso quedó muy subexpuesto. Lo que podemos hacer es. No sobreexponerlo tanto. No, no me gusta. No se ve tan natural. Vamos a darle. Aquí como. Como un pazoncito nomás. Y ya. Ahora si me gusta bastante. Pueden ver el antes y el después. Si ven como cambia el rostro. Y ese fue el cambio. De nuestra foto. Ojalá les haya gustado. Como pudieron ver en el video. Fue bastante sencillo. Hacerle ese retoque a la modelo. Una modelo de chaquetas de promoción. Ya saben. Para el que necesite. Fotos para chaquetas de promoción. Puede dejarme un mensaje. En la descripción. Y fue bastante sencillo. Ojalá les haya gustado este tipo de edición. No se crean todo lo que ven en internet. Ya que es puro photoshop. Dale like. Comenta. Comparte el video. Suscríbete. Apleta la campanita. Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y nos vemos en otra ocasión. Sígueme en Instagram. DavidGamPH. Bendiciones. Y hasta luego.